Hola gente linda, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre unos artículos que vamos a almacenar. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que es las habichuelas, los granos, como usted le conozca. Estoy por aquí poniendo unos para que usted vea, ¿verdad?, qué es lo que vamos a estar almacenando. Ya esto lo había comenzado, pero vamos a continuarlo y esto también. Bueno, aquí andamos. También voy a almacenar otras cosas que les voy a estar grabando próximamente, pero quiero que hablemos sobre estos productos. Bien, las habichuelas son algo esencial, especialmente en lo que es Puerto Rico. Obviamente también se utiliza, se les reconoce, perdón, en otros países como frijoles, también está correcto llamarle. Yo le conozco como habichuelas. Aquí en Puerto Rico se conoce como habichuelas, nos encanta en todos los platos y sabe delicioso. Viene una variedad de habichuelas y yo las que voy a estar almacenando en esta ocasión son gandules y habichuelas pintas. Bueno, ¿por qué tengo estos dos envases aquí? Bueno, es que quiero que hablemos un poquito sobre esto. Usted sabe que hay diversas maneras de cómo almacenamos. Usted elige siempre cuál es su favorita y eventualmente, ¿verdad?, que usted vaya almacenando, vaya guardando, vaya conociendo los diferentes métodos. Usted se va a inclinar, usualmente eso es lo que ocurre, se va a inclinar por una manera de hacerlo. Yo creo que también es importante que usted evalúe lo económico, también la rapidez porque es tiempo que usted va a tomar. Pero el día de hoy yo le voy a contar cuál es mi manera favorita sin dejar de hablar de las tres formas en las que yo he intentado o he almacenado más bien en mi preparación. Yo he utilizado diferentes métodos y voy a tratar de poner aquí una de las tapas porque no quiero que se distraigan con todo lo que hay aquí, aunque vamos a hablar de esto en otro video con más tiempo, pero sí vamos a hablar un poquito de lo que hay aquí. Y quiero que estés conmigo en este video. Como pueden ver, no estoy editando esto porque realmente quiero que sea una plática, una plática. Estas son las tres maneras en las que yo usualmente he almacenado. Realmente, ¿verdad? Cada cual elige. Yo siempre les muestro todas las formas habidas y por haber. Usted en casa elige cómo lo va a hacer. Definitivamente solamente esta es una manera sumamente económica. ¿Por qué razón? Bueno, el envase es reciclado y solamente necesitas vela, aunque le voy a decir una cosa. Abrir este envase va a ser un gran problema en alguna emergencia. Probablemente termine rompiendo esto, ¿verdad? Este plástico con un cuchillo o una cuchilla porque es bien complicado. ¿Es una manera segura de almacenar? Por supuesto que sí. Porque no es mi favorita. Ocupa demasiado espacio. Necesitas un lugar donde realmente te quepan varias botellas de estas y por esta razón no es mi método favorito. He utilizado diferentes métodos cuando almaceno en envases que le conocemos como PET. Eso lo podemos hablar en otro video. Está la forma de la hoja de laurel, que es bien importante que usted sepa que la hoja de laurel no hace nada más que trabajar con los insectos que puedan estar aquí o puedan ingresar. Pero si usted trabaja bien un envase, eso no va a ocurrir. Bien, ¿pudiera ahorrarme la hoja de laurel? Por supuesto que sí. Sepa que puedes almacenar granos sin laurel. Yo siempre te lo recomiendo. Es mucho mejor, ¿verdad? Prevenir. Y de hecho hay personas que te recomiendan poner tus habichuelas en la nevera o en el freezer por si de casualidad hubiese algún animalito aquí adentro pueda pasar, ¿verdad? Por ese proceso en el que ellos no puedan, ¿verdad? Vivir y tu alimento esté seguro al 100% o al menos un 95% porque nada en la vida necesariamente es seguro y especialmente en esto del almacenamiento yo me he llevado muchas sorpresas. Así que es importante entender que este es el primer método que te voy a mostrar que no es mi favorito pero igual es una manera que puedes utilizar. Como pueden ver esto fue almacenado en el 2021. Esto fue que me había sobrado de unas habichuelas y pues yo las agregué aquí. Pero de igual forma es una opción y te la tengo que mostrar. Hay personas que utilizan también el algodón con el alcohol alimenticio. Yo lo hice en una ocasión. No me encanta tampoco ese método pero igual cada cual escoge. Bien, mis métodos favoritos para guardar alimentos siempre van a ser la bolsa Mylar y la máquina sellado al vacío. Bueno, ¿cuál de las dos es mejor? Para mí, recuerden que le estoy dando mi opinión, siempre va a ser para por lo menos los granos, ya sea arroz, sea habichuelas, siempre va a ser la máquina sellado al vacío. Me ha ido súper bien con este método, aunque no puedo descartar que es excelente la bolsa Mylar. Sin embargo, prefiero guardar esa bolsita Mylar, ese absorbente para a lo mejor otro producto que probablemente necesite un poquito mejor almacenamiento. ¿Como cuáles? Bueno, quizás como la avena, quizás como las harinas, para tener un poquito más de seguridad. Sin embargo, puedes utilizar la Mylar si te quieres ir a la segura o puedes utilizar la bolsa de sellado al vacío. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? El manejo. El lugar donde lo tengas puesto, a mí me ocurrió que tenía esto en un cajón y como tres se abrieron porque perdieron el aire. Quiere decir que esas bolsas no estaban tan bien selladas, pero definitivamente al tener un golpe, pues por algún lugar botó un poco de aire, no está supuesto a ocurrir, pero son cosas que ocurren y que usted tiene que evaluar qué es lo mejor para usted. En esta ocasión vamos a almacenar unas habichuelas en la máquina sellado al vacío. Les muestro lo bien almacenadita que está y esta, que es muy probable algunas, ¿verdad? Otras que haga, vaya a utilizar la bolsa Mylar, pero sinceramente para las habichuelas como esta prefiero almacenarlas aquí y puedo ver bien cómo va. Y la verdad es que me ha ido bien con los dos métodos, pero como les dije ahorita, usted escoge lo que a usted mejor le convenga. Bien, voy a almacenar habichuelas. ¿Qué necesito? Bueno, si vas a escoger la opción de la Mylar y el absorbente, es bien importante que evalúes esa tabla que viene de cada bolsa. Yo siempre tengo esto porque me parece que es una manera de tener todo organizado. Si voy a bregar con la máquina sellado al vacío, aquí tengo ya mi máquina, tengo mis bolsas, tengo todo lo que yo necesito. Como pueden ver, tengo dos tijeras porque es algo que utilizo, ¿verdad? Y tengo ya presente. Yo siempre prefiero irme por encima de los CC que me pide cada bolsa. Así que siempre, siempre les digo, siempre, siempre compro absorbentes de 500 CC, que voy a poner por aquí, son más grandecitos. Y estos son de 300 CC. Ese es el tamaño y su efectividad, dependiendo de cada fundita. Obviamente, para la 6 por 9 utilizo la de 500 CC, que usted podrá decir, pero es un gasto, pero yo le voy a ser honesta, así me voy a la segura. Pero esto también tengo las de 5.5 por 10, que también utilizo dependiendo de 300 a 500 CC. Honestamente, depende de lo que tenga a mano. Y, por supuesto, necesitas una plancha. Esta planchita yo la compré en Amazon y me encanta. Yo utilizaba una que tenía, que utilizaba en ese momento para mi cabello. Pero, honestamente, esta me ayuda muchísimo mejor. Se mantiene el caliente constantemente, lo cual es bueno porque no tumba cuando estás trabajando con ellas. Y la compré en Amazon. Voy a tratar de conseguírselas y ponérselas en la cajita de descripción. Cuesta súper económica. Creo que me costó 7 dólares con algo. Viene con su bolsita y todo. Y tenga en cuenta que vas a necesitar mylar, tus absorbentes, una planchita y, por supuesto, un marcador para escribir lo que estás almacenando. Pero, dependiendo de lo que vayas a almacenar, yo les recomiendo siempre que guarden una porción razonable para su familia porque no podemos almacenar, por ejemplo, en una bolsa 4x6, no vamos a almacenar habichuelas cuando tenemos una familia de 5 miembros o más. Porque sabemos que esto se va a quedar corto. Así que seamos conscientes de lo que estamos almacenando. Tengo esto por aquí porque quería enseñarles que hay personas que utilizan las mylar y le echan absorbente y hoja de laurel. Honestamente, es gastar dinero. Pero, si usted se siente más seguro o segura de hacerlo de esta manera, eso se tiene que respetar y, bueno, usted lo puede hacer. Hay muchas, muchas cosas que no necesariamente los preppers hacemos, pero cada persona, ¿verdad?, elige qué es lo que cree correcto para lo que está almacenando. Porque al final lo que queremos es que estos productos nos duren mucho, mucho tiempo. La idea es que nos duren de 15, 25, 30 y, si es posible, 35 años y les aseguro que sí es posible. ¿Y en qué necesitas para almacenar estos granos como yo los estoy haciendo en estos momentos? Sencillo. Tengo bolsas y tengo también aquí bolsitas, que ya esto se lo he mostrado en otros videos, pero les quiero hablar un poquito más sobre esto. Esta es la máquina. Yo la compré hace ya varios años. Me costó, creo que fueron 13 o 12 dólares, no recuerdo. Fue un especial que conseguí en Amazon, un descuentazo, pero olvídese, tremendo. No sé si está disponible, ¿verdad?, la misma máquina, probablemente sí. Voy a tratar de conseguirles todo lo que les estoy hablando y ponérselos en la cajita de información para su beneficio. Si usted no ve esos links, entienda, ¿verdad?, y téngame un poquito de paciencia. Probablemente es que no conseguí la máquina, pero de igual te puedo poner alguna otra. Bien, voy a sacar esto por aquí porque lo vamos a utilizar. Y en esta ocasión no voy a utilizar este rollo de fundas que fue con el que yo comencé, porque me pareció espectacular el hecho de que tengo aquí un rollo que puedo cortar lo que voy a utilizar. Esto tiene sus pros y sus contras. Obviamente pierdes un poquito de tiempo porque tienes, ¿verdad?, cuando cortas tienes que sellar la bolsa por ambos lados. No me ha ido mal, honestamente me ha ido muy bien con estos dos rollos, pero sinceramente prefiero pasar a veces un poquito menos de trabajo. Y utilizar lo que son las bolsas que vienen ya cortadas. Ok, ya estas bolsas vienen así. Les quiero mostrar, estas son 8 por 12. Vienen 200 bolsas y estas bolsas han salido buenísimas. Vienen bastante y sale bastante económico. Si usted me pregunta, yo le diría, mira, comience con esta máquina. Y luego se va con las mylar, dependiendo también del alimento que estás almacenando. Pero si quieres empezar, ¿verdad?, almacenando habichuelas, te recomiendo que te vayas con esta. Esta para mí es perfecta. Esta bolsita que está aquí son las bolsas 6 por 10. También vienen 200. Y si se fijan, he utilizado más de esta que, ¿verdad?, de este paquete. De igual forma, salen buenísimas. Y esta es la bolsa que utilicé también para aquí. Bueno, no sé si hay algo que yo tenga que responder aquí, que a lo mejor olvidé. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que aportar a este video, que al final estamos compartiendo para recordarte que no te olvides de seguir con tu almacenamiento. Almacenamiento de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, podemos tener un gran almacenamiento. Ponte metas, luego vamos a hablar de eso. Pero mientras, acompáñame a almacenar estas habichuelas que les mostré. Y luego seguimos hablando. Gracias por estar aquí. Y vamos ahora a la mesa. No hablamos de esto, pero también voy a aprovechar y lo voy a almacenar en esas bolsitas que les mostré. Estas bolsitas, repito, son 6 por 10. Y nada, ustedes me van a acompañar, ustedes vean para que aprendan. Si usted, ¿verdad?, en algún momento necesita alguna información que aquí se ha dado y ha olvidado. Les recuerdo que tengo un video de cómo utilizar esta máquina. Así que, por favor, ve a la cajita de información porque también te voy a poner el link de ella para que este video no siga alargándose. Es súper fácil. Así que, nada, vamos a ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mis amores, esto ha sido todo el video de hoy, sin antes decirte que hagas lo propio. Hay opciones más costosas, hay otras mucho más económicas. No importa cuál elijas, lo importante es que hagas lo que tienes que hacer. Así que, gracias por estar aquí, gracias por ver, gracias por apoyar este canal siempre. Pronto, pronto, si estás aquí por los vlogs, estaremos nuevamente. Mientras, no olvides que tienes un gran trabajo, una gran encomienda por ti, por tu familia. Dios te bendiga.